muy bien pues esta es otra manera de limpiar semillas ahorita voy a limpiar Corifanta elefantinens y estas tienen mucho musílago entonces miren es una buena manera de limpiarlas para que quitemos el exceso de musílago ya quedaba cientos más vamos a checar ya quedó vacía ya no tiene nada de semilla quedó perfectamente entonces una manera de limpiar la elefantinens esta Corifanta que tiene mucho musílago entonces la apachuramos de querrita y sale ya no tiene nada y así nos la vamos llevando es una manera de quitar el exceso de azúcares que tienen nuestras semillas una buena manera hay quien usa la licuadora bueno solamente en semillas más chiquitas porque estas semillas grandes pues las destruyen las aspas las destruyen las aspas es importante y también pues la cosecha de qué tamaño es la cosecha ya tengo lista aquí entonces removemos un poquito para que se disuelva si se dan cuenta ya prácticamente se separaron todas las semillas del musílago entonces eso se trata de disolver todo esto para que tengamos la semilla lo más limpia posible en esa barbita que traía ya se la quitamos por otro lado tengo preparada una malita esta licra que las corte las corte para precisamente hacer esta limpieza pues con la licra que corte vamos a poner esto ahora no tenemos música ni los vecinos nos han puesto su música es que hoy es día de trabajo no fue como el domingo y el sábado y ahí sale prácticamente toda la humedad todo el musílago si se dan cuenta ahí está esa barbita y esto es lo que necesitamos podríamos darle una segunda enjuagada pero ya lo voy a dejar así porque de todas maneras limpiar más semilla voy a juntar por lo menos lo de dos semanas ya está la semilla aquí ya tiene vamos a echarle un poco más de agua porque eso sí aquí de una vez quede más limpio un poquito de agua con la cuchara para que se disuelva porque el problema que tenemos con esto es que además se pegan entre entre ellas las semillas y entre más limpias estén las podemos extender mejor a la hora que hagamos el semillero las podemos extender mejor entonces vamos a dejar esa segunda lavadita otra vez la misma operación si tenía todavía mucha babita esas azúcares que van a hacer que se pegue toda nuestra a ver como vemos depende también mucho de qué semilla estamos haciendo hay unas semillas que va que podrían quedarse el fruto hasta esperar que se sequen no todos los frutos hay que lavarlos en este caso porque los lavo porque a veces dentro del fruto empieza a germinar la semilla y pues quiero tener la mayor cantidad sobre todo esta que es la elefantidens pero es una elefantidens que tengo que es un flor rosado muy muy intenso parece púrpura entonces esta es una especial que pues que yo separe dicen que es muy común la rosa si es muy común aquí en morelos pero en venta no porque son plantas pues de muy lento crecimiento las corifantas pues a veces no son muy atractivas para para quienes producen la planta no son muy buen negocio pero pues a mí me gusta esta planta me encanta su tono rosado intenso ya está mucho mejor esta semilla esta semilla ya bien se quita se va a desprender bien pues esta es mi corifanta elefantidens un color precioso realmente y sólo nos queda decirles que se suscriban a nuestros canales en youtube facebook e instagram muchas gracias buen día gracias por ver el video